un saludo cordial amigos clientes y suscriptores de acero hogar distribuidor en esta ocasión presentamos este espectacular corno en acero next crisp con el cual prepararás estupendos estupendos asados unirás más a la familia seguramente porque una de las partes más importantes en un hogar en mi concepto es la cocina o los sitios donde se degustan estupendos alimentos de esta manera que tenemos un precioso horno en acero mira esta bandeja para perfeccionar los residuos tiene estos soportes con el cual lo puedes colocar sobre un mesón en fin donde sea posible también tener la comodidad para el uso de este espectacular artefacto la parrilla en acero inoxidable también me encanta tiene buen calibre buen peso de tal manera que es muy higiénico y saludable la verdad este horno está muy 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 genial acto para gas propano de tal manera que no es más sino empezar a usarlo empezar a sacar de provecho y grabar esos momentos inolvidables en la familia de los hogares colombianos entonces espero te gusten estos vídeos y hasta la próxima chao 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 Gracias por ver el video.